9 de la mañana con 20 minutos vamos a información de seguridad y es que un grupo de hombres disparó contra tres personas de los cuales dos de ellos fueron padre e hijo quienes perdieron la vida sobre calles de la colonia Valle de las Sabinas en Guadalupe. Un padre y su hijo menor de edad fueron ejecutados en la colonia Valle de las Sabinas en Guadalupe. Durante el ataque también resultó lesionado otro hijo de la víctima de tan solo 5 años. El hecho se dio en el cruce de las calles Gustavo Guzmán y Esteban Leal luego de que tres hombres a bordo de un Honda Guinda accionaran sus armas de fuego. Al lugar arribaron paramédicos quienes señalaron que el padre de familia identificado como Andrés Villarreal García de 51 años y Juan Ángel de 15 años ya no contaban con signos vitales. Mientras que el niño fue trasladado a un hospital de la localidad tras recibir un rozón con las esquirlas de bala en el brazo derecho. Una fuente reveló que el padre de los menores tenía antecedentes por el delito de robo. Asimismo se informó que el lugar de la doble ejecución era señalado como punto de venta de droga. Policías municipales y detectives de la Fiscalía ya realizan la investigación pertinente. Con imágenes de Edson Torres, Telediario Miranda Arias.